Buenas tardes a todos, bienvenidos. Les doy a todos la bienvenida a esta nueva plática que tenemos. Mi nombre es Aurora Paneago Mendoza y les doy la bienvenida en nombre de la Asociación Civil Megafauna Marina, Atención, Rescate, Ecología y Sociedad, Mares AC. Somos una asociación dedicada a la investigación, rescate, difusión y conservación de la megafauna marina con atención especial a mamíferos marinos y varamientos, liderados por la Autoridad Ambiental Profeta. Al final de la charla les comentaré nuestros medios de contacto y cómo pueden ayudarnos. El día de hoy seguimos con nuestras pláticas de difusión de la ciencia y tenemos el gusto de presentarles la charla denominada El Lobo Fino Antártico Artocefalus Gacela en Cabo Sherif, Isla Livingstone Antártica, Historia de un Proyecto, que impartirán los profesores Daniel Torres Navarro y Jorge Acevedo Ramírez. Daniel Torres Navarro nació en Santiago de Chile, se educó en el Liceo de Hombres Número 1 Valentín Letelier y siguió su carrera de Pedagogía en Biología en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Fue ayudante de la Cátedra de Zoología del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, impartiendo a los estudiantes de Pedagogía y de Medicina Veterinaria, llegando a obtener el cargo de profesor auxiliar hasta el año 1975. En 1981 ingresó al Instituto Antártico Chileno, INACH, del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde permaneció hasta el 2008 como jefe del Departamento Científico, año en el que se jubiló. Durante su permanencia en el Instituto Antártico Chileno, gestionó y consiguió el regreso a Chile del doctor Annelio Aguayo Lobo en 1991. Se inició las investigaciones sobre mamíferos marinos junto al doctor Annelio Aguayo Lobo durante la temporada Antártica 1965-1966, actividades que continuó en forma alternada trabajando en las islas oceánicas como el archipiélago de Juan Fernández, en las islas desventuradas San Félix y San Ambrosio y en algunas áreas de los canales australes de Chile, en busca de lugares de reproducción de lobos marinos de dos pelos artos y famosos. Mientras el doctor Annelio Aguayo hacía uso de una beca especial del gobierno militar en Suecia y en México, continuó las investigaciones sobre mamíferos marinos y comenzó a incluir algunos jóvenes en sus proyectos de investigación, especialmente en el proyecto 018 del Instituto Antártico Chileno titulado Estudios Ecológicos sobre el Lobo Fino Antártico Artocefalus Gacela, el primero financiado por el Estado de Chile y del proyecto denominado Estudios Ecológicos sobre el Lobo Fino de Juan Fernández Artocefalus Filippi, financiado por el esfuerzo conjunto de WWF, UCN, The Grand Suiza y del FPS de Londres. Ha publicado 104 trabajos científicos como autor y coautor y 72 trabajos de difusión, siendo la más reciente aquella transmitida por la BBC de Londres sobre el hallazgo de restos humanos en Cabo Sheriff, Antártica, y ha presentado trabajos como autor y coautor en 74 reuniones internacionales. En conjunto con la jefa del departamento de difusión del INACH, señora Patricia Montenele-Pellier, en 1981 crearon la revista juvenil Nuestra Antártica y el Boletín Antártico Chileno, del cual además formó parte del comité editor hasta el 2006. Fue consultor de las Naciones Unidas, específicamente en las sedes de la FAO en Uruguay y en Roma entre 1979-1980. Además fue miembro del grupo de especialistas en focas de la UCN en 1982-2000, propuesto por el Dr. Nigel W. Bonner, miembro del grupo especialista en pinipedia del SCAR de 1982-2008 y propuesto por el Dr. Richard M. Loss, miembro del grupo de sobrevivencia de las especies de la UCN de 1984-2004, propuesto por el Dr. Kenton Miller de Estados Unidos. Además también fue consejero científico de la CMS de 1984-2007. Fue consejero científico de la Convención para la Conservación de las Especies Migratorias de 1994-2004 y miembro del subgrupo sobre desechos marinos del Comité Científico de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos de 1998-2004. También formó parte de la delegación de Chile ante la CCAMLR como asesor durante 16 años, tanto en la Comisión, el Comité Científico y en el Grupo de Trabajo sobre Seguimiento y Ordenamiento del Ecosistema de CCAMLR. Participó en 24 expediciones científicas efectuadas en la Antártica y en las Islas Oceánicas de Chile y en la Isla Santa Bárbara Concepción. Fue el gestor en la realización de las investigaciones en Cabo Sheriff, Isla Livingston, Antártica, declarándolo sitio de especial interés científico número 32 y luego como área científica especialmente protegida número 149 en colaboración con Estados Unidos. En este marco gestiona la instalación de un módulo de fibra de vidrio declarándola como la base científica Dr. Guillermo Mann Fisher, gestiona el levantamiento batimétrico de las aguas que rodean a Cabo Sheriff, tarea realizada por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile y la elaboración del mapa de Cabo Sheriff en el convenio INAH e Instituto Geográfico Militar, con los topónimos de su autoría aceptados en septiembre de 1993 por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile, los que actualmente usan los investigadores nacionales y extranjeros. Contribuye a la formación de 24 nuevos investigadores incorporándolos a los trabajos del proyecto INAH 018. En Punta Arenas, actual sede del INAH, forma parte de la Comisión Regional de Profesores en Temática Antártica, diseñado junto con el Dr. Anelio Aguayo, el curso de perfeccionamiento para profesores, la Antártica y su importancia para el ser humano, y participa en la jornada de perfeccionamiento para educadoras de párvulos, Antártica, introducción a su conocimiento con el tema los derechos de Chile sobre Antártica. Desde su jubilación, fue profesor del curso de Zoología General en la Escuela de Medicina Veterinaria de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Pedro de Valdivia, entre 2009 y 2014, y profesor del curso de Mamíferos Marinos, dictado a los alumnos de Biología Marina del Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias Biológicas, la Pontificia de Universidad Católica de Chile entre 2014 y 2018. Asimismo, contamos con la presencia del profesor Jorge Acevedo Ramírez. Él nació en febrero de 1972 en Sidney, Australia, pero su infancia y estudios escolares la llevó en Santiago de Chile desde los siete años de edad. Él es licenciado en Biología Marina y titulado de biólogo marino de la Universidad Arturo Prat en el norte de Chile, y cursó su maestría en Ciencias en la Universidad de Magallanes en Punta Arenas en 2006. Desde 2016 a la fecha, es estudiante de doctorado en Ciencias Marinas y Costeras de la Universidad Autónoma de Oaxaca, California Sur, La Paz, México. Como investigador, inicia sus estudios en ecología reproductiva del lobo marino común en el norte de Chile, y luego se integra el proyecto sobre la ecología del lobo fino antártico en Cabo Sherif, Isla Livingston, Isla Sherland del Sur, Antártica, entre los años 1997 y 2002. En este último año, se integra con calidad de investigación titular del Laboratorio de Mamíferos Marinos de Fundación Secua, localizada en Punta Arenas, Chile, y en 2007 es el coordinador de ese mismo laboratorio. En 2015 se le confiere la coordinación del Departamento de Investigación de Ecología de Sistemas Acuáticos en la misma institución, coordinación que ha llevado vía remota desde México hasta los días de hoy. Desde su permanencia en la ciudad más auténtica de Magallanes, así como en aguas antárticas durante varios años en el marco de proyecto liderado por el profesor Anelio Aguayo Lobo del Instituto Antártico Chileno, y posteriormente como investigadora internacional asociada a proyectos del Programa Antártico de Brasil. También ha dirigido sus esfuerzos al estudio de dos especies de fósidos, en la zona austral del país, la foca elefante del sur y la foca leoparda, entre otras especies. En su trayectoria ha coordinado o participado en más de 25 proyectos de investigaciones nacionales e internacionales, cuenta con más de 45 publicaciones indexadas, así como documentos científicos presentados al Comité Científico de la IWC, y trabajos en reuniones nacionales e internacionales, todos en materia de mamíferos marinos. Quien vaya teniendo alguna pregunta, escríbala al chat y las leeremos al final de la charla. Favor de mantener apagados sus micrófonos y cámaras. Los dejo con los profesores Daniel Torres y Jorge Acevedo. Bienvenidos y gracias por estar aquí. Antes que nada quiero agradecer a la Asociación Civil Mare por esta invitación de dar una charla en el día de hoy. Pero particularmente quiero agradecer al profesor Daniel Torres por aceptar, ¿no es cierto?, también esta invitación que yo le cursé a él para poder hacer esta charla en conjunto, pensando en trasladar la charla del día de hoy a otra área, a una área de altas latitudes como es la Antártica, y que es mejor que Daniel Torres, quien lleva una larga trayectoria en investigación Antártica y coordinador de uno de los proyectos más largos que ha tenido Chile en ese territorio del continente blanco. Una historia de casi 40 años en la cual hemos tratado de resumir y agotar todo eso en esta presentación, en la cual vamos a, particularmente vamos a dar algunos aspectos de cuáles fueron los precursores o el inicio, ¿no es cierto?, que dio origen posterior a este proyecto en particular, qué cosas hicieron en este proyecto y qué estudios anexos también surgieron en el marco de este proyecto. Así que, dicho esto, le doy todo el espacio y las palabras al profesor Daniel Torres, que particularmente va a ser el orador principal en el día de hoy. Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero que me escuchen bien en esta oportunidad. Deseo comenzar a agradecer a la doctora Aurora Paniagua Mendoza el hecho que nos permita estar aquí participando con todos ustedes en esta breve comunicación de difusión para dar a conocer lo que ya señaló nuestro colega Jorge Acevedo. Bueno, comenzamos entonces con la presentación de esta serie de diapositivos. Yo siempre presento esta diapositiva para señalar que Chile no es esta larga y angosta faja de tierra, como se señala en los textos, sino que es mucho más. Comprende nuestras islas oceánicas, el archipiélago de San Fernández, las islas San Félix y San Ambrosio, la isla de Pascua y, por supuesto, el territorio chileno-antártico. ¿Puedes apretar la flechita hacia el lado? Bueno, el área de explotación del lodo fin antártico en estas tierras se realizó fundamentalmente en las islas Shetan del Sur, que se muestran acá. Pero en realidad esto comenzó en todas las islas del arco de Escocia, donde se realizó una casa, pero indiscriminada. No voy a relatar completamente los párrafos que yo he escrito aquí, es para que ustedes lo lean, lo puedan leer y después, ¿no es cierto?, cuando esto se difunda de otra manera, ustedes puedan leer con tranquilidad esto. Pero basta de decir que en 1790 ya comienza la captura de estos lobos finos en las islas Georgia del Sur, para seguir, ¿no es cierto?, en forma implacable después hasta el año 1821-22, donde de Cabo Chirlos obtienen 95.000 pieles. Y por supuesto, dada la aparición de captura tan extraordinaria, en 1907 prácticamente la captura ya finaliza porque no hay más animales que capturar. Pero ocurrió que en 1901, en la expedición de amando del capitán Larsen, a bordo del buque Antártic, avistaron un solo ejemplar, el mismo que cazaron para llevarlo al museo y llevarlo como testigo de que por lo menos la especie parece que todavía existía. Bueno, cuando se realizó la primera expedición antártica chilena en la temporada 1946-1947, donde participó el doctor Guillermo Mann Fischer, mi profesor de zoología, y el doctor Parmenio Llanes, ¿no es cierto?, colega del doctor Anel Aguayo, señalaron que era tremendamente importante conocer a fondo la fauna antártica. El doctor Guillermo Mann publicó su libro Biología de la Antártica Sudamericana y en él, en ninguna parte menciona siquiera la presencia de lobos finos, temporada 46-47. Quiere decir que no vio animalitos. Pero fíjense ustedes que con posterioridad del año 1956, el científico irlandés Fergus Ogerman, encontró 12 ejemplares de lobos finos precisamente en Cabo Chirrof. Aquí se muestra la isla Chetán del Sur, aquí está el área de isla Livingston, donde se muestra Cabo Chirrof. En ese lugar observó estos 12 animales. Ahora, cuando se decidió hacer en Chile la cuarta reunión consultiva del Tratado Antártico, la Cancillería expresó su necesidad de realizar un trabajo especial en la Antártica para poderlo presentar en el Simposio de Oceanografía Antártica, que se dio a realizar en esa oportunidad y también, ¿no es cierto?, para presentar otros antecedentes antárticos durante la reunión de los Cancilleres. Por eso es que se decidió realizar un censo de mamíferos marinos para conocer su cuantía y distribución en las islas Chetán del Sur. Fue así que en la temporada 1965-1966 participamos con el doctor Annelio Aguayo en un censo realizado en todas las islas Chetán del Sur y por supuesto parte del archipiélago Palmer hasta llegar más allá del círculo polar antártico. Aquí hubo un aspecto bien interesante y tal vez anecdótico, ¿no es cierto?, cuando nosotros usábamos este tipo de helicópteros para poder censar los animales. El buque, el buque piloto pardo, tenía dos helicópteros. El número 13, con esta burbuja de este tamaño, y un helicóptero más pequeñito, el 07, que en la práctica tenía la posibilidad de hacer una buena visión desde a bordo, ¿no es cierto?, en 180 grados. Por lo tanto, yo tenía una visión espectacular. Así que, como buen jefe, Annelio Aguayo dijo, ya, yo me voy en el 13 y tú te vas en el helicóptero chico. Y comenzamos a hacer el recorrido por todo el litoral de estas islas, yendo él adelante y yo atrás, realizando el registro y conteo de animales. Después, cuando llegábamos a bordo, empezábamos a cotejar los datos. Y cuando lo estábamos haciendo, él tenía menos cantidad de animales que yo. Y él me dijo, oye, estás inventando datos, hombre, ¿cómo se te ocurre estar aumentando los animales que viste? Y yo le dije, pero ¿cómo se le ocurre, doctor? Yo no puedo estar haciendo eso. Sería una tremenda irresponsabilidad. Yo cuento los animales que veo tal cual. Entonces me dijo, pero ¿cómo? Yo no veo tantos animales como tú. A ver, vamos a ver en la próxima salida. Y así, ocurrieron cinco salidas. Y en esas cinco salidas, yo siempre tenía más animales que él. Entonces, en una reunión que tuvimos con el coordinador a bordo del buque, él nos preguntó, a ver, algo pasa aquí. Usted ve a esos animales que donan el o. ¿Por qué ve más animales? Bueno, ahí tuve que decir, mire, lo que pasa es que yo debo ver más animales por la posibilidad de una visión más amplia que me da la burbuja del helicóptero 07. Ah, ahí está el detalle, entonces. Ya me dijo, Anelio, vamos a cambiar el helicóptero. Tú te vas en el 13 y yo en el 07. Y yo para mis adentro dije ya, aquí se terminó mi viaje en el 07. Voy a seguir en el 13. Y así ocurrió. Bueno, al final, él ya comprendió, ¿no es cierto?, que la visión que yo tenía en el helicóptero era tremendamente favorable. Y así fue que comenzamos a observar, por ejemplo, focas de Wedel sobre la banquiza, foca leopardo en bandejones de hielo, siempre solitarios, focas cangrejeras agrupadas sobre témpanos. Y cuando podíamos tener la posibilidad de bajar a tierra, observábamos estas concentraciones de foca elefante. Así que aquí registrábamos cuánto animal había para poder informar luego en un trabajo científico. Bueno, durante las temporadas 66, 67, 68, 69, intentamos realizar actividades similares, pero verdaderamente la falta de apoyo logístico fue extraordinario. Porque, a ver, no era tal vez la prioridad para el gobierno en aquel entonces, excepto la primera vez, donde fue una tarea encomendada directamente por la Cancillería. Bueno, como pensábamos que alguien tenía que ir a la Antártica y muchas personas podían acceder a lugares donde nosotros no íbamos a poder estar, junto con el doctor Anel Aguayo, publicamos un trabajo sobre identificación a distancia de las focas antárticas, haciendo las diferencias del caso con los lobos marinos, si es que veían alguno. Después, en la temporada 76, 77, sí pudimos realizar solamente sobrevuelos en todas las Islas Shetan del Sur para verificar, ¿no es cierto?, la presencia de lobos finos, tal cual como lo descubrimos durante nuestra primera expedición en la temporada 65, 66, donde solamente contamos 50 animales. Entonces, con el apoyo de estos helicópteros, registramos todos estos lugares que nuestro colega Jorge Cedeo los pudo señalar con estas flechas, ¿verdad?, para ver cuáles eran los principales lugares donde estaba Atosefa y Huesela. Pero sin duda alguna, el lugar fundamental, el principal donde se reproducen estos animales es en Cabo Chirra. Y después, en este puntito chico que se ve acá, que corresponde a farellones lobos, o Sealed Island, como le dicen los norteamericanos, a este grupo de roqueríos que hay aquí, donde ellos se instalaban a hacer investigaciones sobre esta especie. Bueno, así entonces fue como comenzamos las investigaciones en Cabo Chirra, específicamente en Artocefa y Huesela. Aquí se puede ver a dos colegas, ¿no es cierto?, a nuestro colega, un biólogo marino, Romeo Vargas, que hizo su tesis sobre viajes de alimentación de las hembras de lobo fino, y nuestro colega Jorge Acevedo, que también realizó un trabajo muy interesante que lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, nosotros, al darnos cuenta que este lugar era tremendamente importante, dijimos, vamos a ver si es posible que en otras áreas de las Islas Yernas del Sur se pueda haber establecido alguna otra colonia importante. Este resultado nos corroboró que Cabo Chirra seguía siendo el lugar importante donde se reproducían los lobos marinos. Pero nos permitió estos sobrevuelos identificar algunas áreas donde yo me di cuenta que había estructuras de asentamientos loberos, que eran las principales áreas de cacería y de descuadamiento de los animales. Bueno, cuando comenzamos a realizar estos breves censos de animales en Cabo Chirra, estos resultados nos permitieron a nosotros graficar el crecimiento incipiente de la población de nuevo. De los escasos animales vistos por el doctor Fergus Ogorman por los años 50, comenzamos, ¿no es cierto?, a elaborar esta curva que verdaderamente se lanzaba, ¿no es cierto?, con una reproducción importantísima. Pero nosotros queríamos seguir sabiendo si acaso esto era permanente o aumentaba o disminuía. Bueno, nosotros nos dedicamos entonces a hacer exploraciones no solamente en Cabo Chirra, porque se ve aquí, en una vista aérea, sino que también en los Islotes Santelmo, estos que se encuentran acá. Los Islotes Santelmo cobijan una población tal vez mayor que aquella que cobija Cabo Chirra, siendo esto mucho más grande. Bueno, allí nosotros empezamos a realizar nuestro trabajo primero en carpitas como esta. Y desde aquí salíamos a hacer los censos y después desarrollábamos una actividad que denominábamos el marcaje de los cachorritos de lobo fino para poder establecer una base de datos, ¿no es cierto?, de la cantidad de cachorros nacidos en cada temporada. Bueno, esta actividad llamó la atención de nuestros colegas del grupo del Comité Científico de Investigaciones Antárticas y el año 1983, ¿no es cierto?, el doctor Richard Loss, que lamentablemente ya falleció, me invitó a una reunión de grupo de pinípedos del SCAR en Pretoria, en Sudáfrica. Y desde allí me dijo, vamos a seguir trabajando en conjunto, así que tienes que continuar avanzando en este trabajo en las Islas Chetan del Sur, específicamente en Cabo Chirra. Y así ocurrió. Bueno, cada cierta temporada, ¿no es cierto?, tratábamos de llegar a Cabo Chirra y armábamos campamentos como estos, con nieve o sin nieve. Así era nuestro escritorio. Así trabajábamos nosotros en terreno. En esta ocasión estábamos aquí con nuestra colega Dori Soliva, de la Universidad de Alparaíso, ahora. Y bueno, este individuo tomando notas ahí y corroborando los datos de los censos. Y aquí ocurrió algo bien inesperado. Siempre andábamos nosotros recolectando basuras, boyas de todo tipo, diseminadas alrededor del litoral. Y en una oportunidad, llegando a una playa, ¿no es cierto?, que con posterioridad denominamos Playa Llámana, había un bidón azul y unas boyas rojas. Entonces decidí ir por la boya roja que me quedaba más distante. Así que partí en búsqueda de esa boya. Cuando en el camino, me encontré con una piedra y dije, ah, una piedra Pómez, la voy a llevar a casa. Pero cuando me acerqué, vi que en la superficie estaba o tenía la típica línea zigzagueante de la sinartrosis, es decir, de los huesos articulados del cráneo humano. Y efectivamente se trataba de un cráneo humano. Bueno, así que llamé a mis colegas y les dije que vinieran a ver, porque no me creían en un comienzo. Así que llegó mi colega Doris, indicando con una guincha centimétrica dónde está el cráneo. Y con mucho cuidado, ¿no es cierto?, lo desenterré y desenterramos esta porción. Después, con mucho cuidado, seguí excavando hasta que aparecieron los maxilares. Los incisivos no estaban por ninguna parte y la mandíbula tampoco. Y para establecer el lugar de obtención de este hallazgo, aquí están mis colegas Marco Bejardo y René Durán instalando un monolito. Entonces, por asociación, nosotros pensamos que este debió haber sido un joven lobero. Entonces, asociado con el monolito, dijimos, su nombre va a ser Manolito. Pero ocurrió que después con una colega Florence Constantinescu, una antropóloga, hicimos el estudio de este cráneo y resultó que correspondía a una mujer mestiza con características mongoloides y caucasoides. Entonces, de Manolito pasó a ser Manolita. Eso fue lo que alcanzamos a hacer con los restos. Y digo los restos porque aparte del cráneo tuve otros hallazgos que en la actualidad, según me informaron, en el Instituto Antártico Chileno ya creo que terminaron un estudio mucho más acucioso con técnicas más avanzadas, ¿no es cierto? Con estudios de ADN, etcétera, acerca del posible origen étnico de estos restos. Pero para nosotros correspondía, ¿no es cierto?, de acuerdo con los estudios realizados, cráneo pequeñito, foramen magnum muy estrecho, nasales angostos, arcada subraciliar sin cresta, por lo tanto era un cráneo femenino para nuestro entender. Dijimos nosotros esta persona no podía haber tenido más allá de 18 a 25 años. Una mujer que posiblemente podía haber sido reclutada por los loberos extranjeros en la zona de los canales. Cuando se me ocurrió, ¿no es cierto?, en una temporada donde ya habíamos recuperado a nuestro colega Anelia Aguayo, lo trajimos desde México, ¿no es cierto?, donde lo cobijaron nuestros colegas allá, llegamos a Cabo Chirref y allí cuando le mostré a Anelio desde un promontorio dónde había hallado el cráneo y dónde había hallado un fémur, comenzamos a descender. Apenas llegamos abajo a la playa, como se ve aquí, así estaba, tal cual este trozo de fémur, como que se hubiese sido puesto con la mano allí. Aquí tomé la foto de esta diáfisis, ¿no es cierto?, con un lobo marino aquí a la distancia, Caleta Chirref, un grupo de témpanos y los silotes al telmo al fondo. Bueno, este fue el segundo hallazgo, porque el primero fue tal cual en la superficie, así como este, este otro. Bueno, estos restos, ¿no es cierto?, siendo un fémur, siendo un trozo de fémur tan cortito, verdaderamente las epífisis no podían ser mayores, por lo tanto, se trataba de una persona de baja estatura y eso me hizo pensar que debía haber sido una mujer. ¿Cómo llegó allá? Falleció a bordo, la lanzaron, como se usaba antiguamente, ¿no es cierto?, lanzar los cadáveres al mar, no sé cómo habrá llegado allá o si falleció en el lugar, no sé, pero los restos estaban diseminados más o menos en alrededor de unos 300 o 400 metros. Bueno, acción de los animales, acción de las mareas, de los vientos, etcétera. Bueno, pero no solamente eso hallamos, no piensen ustedes que nuestro objetivo principal que eran los censos y marcaje de lobo fino lo dejábamos de lado por estar mirando otras cosas, sino que estas eran observaciones adicionales donde andábamos, andábamos observando pero de todo, todo era información y en una oportunidad allí unos casquillos de proyectil como estos me llamó mucho la atención porque estos en la base tienen una muesca y esa muesca es típica de las armas automáticas. Entonces, raspé el culote como se llama la base de una vainilla y en esa base había un número 3, una estrella a cada lado y el número 51 y en base de datos que encontré vía internet resultaron estos que son típicos, ¿no es cierto?, cartuchos elaborados por una fábrica soviética que eran los proyectiles que usan el AK-47, el fusil de asalto Kalashnikov, el mejor rifle de asalto jamás fabricado decían. Bueno, estas balas corresponden, ¿no es cierto?, a cargadores para esa arma pero también hallamos estas otras vainillas de bronce que correspondían posiblemente a armas de puño. Esto era una evidencia que ahí continuaban, ¿no es cierto?, sino cazando a golpe de garrote también cazando globos finos con balas. Bueno, como nosotros no podíamos seguir trabajando en carpas porque verdaderamente nos agarraban temporales terribles, cuando el embajador Don Oscar Pinochet de la Barra fue director del Instituto Antártico Chileno él conversó con nosotros y decíamos quiero saber cómo lo hacen ustedes para trabajar la Antártica. Cuando llegó nuestro turno le contamos y él quedaba asombrado y decía pero ¿cómo es posible? En carpa, hombre, en carpita, se la lleva el viento. Efectivamente Don Oscar se la lleva el viento. Ah, dijo, esto no puede ser, vamos a adquirir un iglú de fibra de vidrio que hay por ahí, dijo. Le vamos a encargar entonces a alguien que ubique la fábrica y compre un iglú de estos. Y efectivamente lo adquirieron y lo instalaron en Cabochirra. Esto verdaderamente nos cambió la vida porque aquí aquí podíamos trabajar como la gente, dormir como la gente, comunicarnos tranquilamente, preparar todos nuestros materiales para servir de terreno para comenzar, ¿no es cierto?, hacer los registros sensales en todas las playas. Y así comenzamos, ¿no es cierto?, nuestro trabajo que después comunicamos en el ámbito internacional a la Convención para la Conservación de los Recursos Ríos Marinos Antárticos. Y allí se acordó, ¿no es cierto?, realizar o aplicar un método estándar de esta convención para saber cómo se estaba comportando la población de lobos finos a vía de consideración que en las aguas aledañas se estaba realizando actividad pesquera de krill y de otros recursos. Bueno, nuestros registros comenzaron, ¿no es cierto?, con 50 animales en el 66, el 73,741, el 87,8 mil y tantos animales y el 92,10 mil. Pero estos datos temporadas tras temporada tendríamos que ir graficándolos. Entonces, para poder tener un plan de acción que nos permitiera identificar claramente de dónde obteníamos los datos de qué playa tuvimos que realizar, ¿no es cierto?, este trabajo de toponimia. Así que se me ocurrió colocar una serie de nombres netamente chilenos, ¿eh?, como nombres heráldicos, como por ejemplo Cerro Huemul, Cerro Cóndor, Cerro Copihue, Punta Rapanui, Cerro El Toqui, etcétera. Y la playa donde hallamos a Manolita, que es esta de aquí, Playa Llamana. Bueno, todos estos topónimos propuestos, ¿no es cierto?, al servicio hidrográfico y oceanográfico de la Armada de Chile fueron aprobados y esto con un decreto específico y esto, ¿no es cierto?, salió publicado después en una carta en áutica, la 14301 del año 94 y después surgió otra carta que verdaderamente trabajé bastante con Don Oscar y le dije que nosotros tenemos que tener un mapa de Cabo Chirro, un mapa, sí, pero un mapa como la gente y en un convenio entre el Instituto Geográfico Militar y el Instituto Antártico Chileno el año 2004 se terminó de elaborar un mapa a escala 1 de esa 4000, ¿no es cierto?, que es en este momento, a ver, no lo puedo tener a la mano pero ustedes lo pueden ver detrás de mí, esta carta que está ahí atrás, esta carta de allí, ¿no es cierto?, esa es Cabo Chirro, la carta que realizó el Instituto Geográfico Militar en colaboración con el NILH. Bueno, luego después nos estaban pidiendo mayor fineza, ¿no es cierto?, un mapa digital nos pedían en convenciones internacionales, tratamos de hacerlo con los recursos que teníamos, pero al final para poder establecer, ¿no es cierto?, un plan de administración de la zona Antártica especialmente protegida número 149, Cabo Chirro, el Pilote Santelmo, nos exigieron un mapa muy bien acabado como es el que está referido aquí y que es el que circula en estos momentos en los planes de administración de la Convención para la Conservación de los Recursos Biomarinos Antárticos, que es una parte, ¿no es cierto?, del sistema del Tratado Antártico. Aquí está Cabo Chirro, los Pilotes Santelmo, Caleta Chirro, y esta parte que antes no estaba considerada la base de Cabo Chirro, sí la consideraron después cuando yo insistí en que esto debería quedar incluido porque aquí cuando comenzó el drástico derretimiento de los glaciares, tanto Aranda como Anguita, aquí quedaron afloramientos de roca que tenían restos fósiles. Por eso es que esto se consideró importante incluirlo dentro de este sistema de administración de zona antártica especialmente protegida, señalando cómo podíamos acceder en botes para desembarcar aquí o en helicóptero cuando teníamos que entrar por la base del Cabo para llegar a una planicie sobre el Cerro del Cóndor o una planicie bastante baja que ubicábamos nosotros en un sector denominado Paso Ancho que era una planicie muy amplia. Bueno, desde allí desde nuestra base de operaciones que así era nuestra carpita igual pero nuestro yblú habíamos avanzado bastante de allí salíamos a hacer el recorrido para cantificar animales contar los arenes número de machos por número de hembras por macho con sus cachorritos correspondientes ya sea sin nieve o con nieve y parcialmente derrotida en estos sectores ¿se fijan? cuando teníamos que realizar los censos ya en forma mucho más directa en terreno el investigador uno o dos generalmente éramos dos caminábamos lentamente entre los lobos marinos y ellos no se espantaban no había estampida de animales sino que nos miraban nos dejaban pasar tranquilamente y no había agresión alguna por ninguna de las dos partes bueno se llevaba siempre un bastón de esquí para ponerlo delante de los animales cuando intentaban ponerse un poquito agresivos pero siempre logramos nuestro efectivo así hubiese neblina como se aprecia acá aquí se ve de nuevo nuestra investigadora Laila Osmaner en ese momento donde avanzaba entre medio de los animales se fijan ustedes todos los animales totalmente echaditos descansando sin estampida o sea avanzábamos lentamente sin perturbar los animales a pesar de que caminábamos entre por entre la colonia de animales y así podíamos hacer registro acucioso de número de machos número de hembras y número de cachorros como también la cantidad de animales muertos a veces cambiaba un poco la circunstancia de la curiosidad de los conteos cuando la marea estaba alta aquí era difícil poder contar los cachorritos cuando se iban a estas lagunas de entrenamiento donde ellos aprendían a bucear a nadar así que cuando bajaba la marea la cosa era distinta aquí uno podía contar con mayor certeza pero siempre había que esperar que terminaran de realizar sus nataciones los cachorritos para que emergieran todos y poder registrarlos en su totalidad muchas veces la densidad y la distribución de animales dificulta el recuento si acaso uno va a contar a la distancia de repente uno puede ir contando uno por uno uno por uno o puede hacer una cuadrícula imaginaria pero igual se puede perder la cosa cambia cuando uno puede usar por ejemplo binoculares con gradillas o tomar fotos con gradillas de tal manera que después cuando se revelan las fotos uno puede hacer los conteos allí pero por eso es que era necesario descender de las colinas y bajar lentamente por entre los animales para hacer los registros del caso así que nos era fácil comentar así incluso no solamente en la orilla sino que también en cierta planicie e incluso en las colinas porque estos animalitos especialmente los cachorros trepaban hasta altura bastante considerable podríamos decir incluso sobre los 80 y 100 metros de altura a ese nivel llegaba nosotros con certeza podíamos asegurar que contábamos animales con un margen de error lo más mínimo posible como por ejemplo este harem que está aquí que es el mismo que se ve acá nosotros contábamos así después agrandamos la foto y verificábamos que el conteo realizado era correcto bueno teníamos una base de datos esta es una muestra solamente de la temporada 93-94 hasta la 2003-2004 perdón 2002-2013 y aquí se veía por ejemplo la producción de cachorros que es lo que nos muestra nosotros cómo está creciendo la población de 6.000 cachorros por esta temporada 6.100 y tanto 7.000 9.000 animales y así sucesivamente íbamos viendo cómo iban aumentando la producción de cachorros de tal manera que uno de nuestros jóvenes estudiantes ahora un doctor que es un profesor de la Universidad Austral de Chile Rodrigo Júquer él elaboró estas figuras donde observó donde registró los lugares con mayor densidad de animales y graficó después la población señalando que había un crecimiento verdaderamente importante y esto después lo siguió graficando hasta llegar a un sector donde indicaba prácticamente que había comenzado como a estabilizarse el crecimiento de la población o sea como que no había más más crecimiento que nos permitiera decir que esto iba a aumentar de manera exponencial como se dice entonces nuestro colega graficó esta parte del gráfico anterior esto de aquí lo graficó de esta forma para mostrar el porcentaje de incremento y en este sector de la curva él lo graficó de esta manera de esta forma presentando la producción de cachorros y se observaba que en determinadas temporadas había una declinación un aumento una drástica declinación una recuperación nuevamente y así o sea las típicas fluctuaciones pero aquí se debía esta esta drástica declinación poblacional en la producción de cachorros y él superpuso este gráfico ¿no es cierto? en uno que hablaba sobre el índice de oscilación del sur o sea un gráfico donde se señalaba ¿no es cierto? el fenómeno del niño y aquí él superpuso esta figura este gráfico de aquí acá ¿se fijan? ahí acá es el mismo donde por una parte está la producción de crías que son estos círculos blanquitos y la población total en círculos negros y siempre ¿no es cierto? se presentaba un aumento y un decremento ahora el fenómeno del niño no es que se produzca allí en la Antártica sino que la influencia del fenómeno del niño que como sabemos ocurre en sectores tropicales subtropicales este avanza igual que las ondas del agua hacia la periferia y llega por supuesto hasta Cabo Chirro con una influencia drástica donde la producción primaria decae notablemente y los los que pastorean este fitoplancton como son el krill por ejemplo fracasaban además por la presencia de salpas que también son filtradores y que por decirlo así le ganaban el que envive al krill y prácticamente absorbían todo el fitoplancton que ellos podían encontrar entonces luego se graficó la curva para hacer una presentación de cómo era la población virginal es decir de unos 180.000 o 200.000 animales donde no había intervención humana cómo esta comenzó a declinar drásticamente hasta el siglo XIX donde en la práctica se consideró extinta la población de este lobo fino antártico pero posteriormente con el registro del doctor Ferguson más nuestros 50 animalitos que observamos con el doctor Anel Aguayo esto comenzó a aumentar significativamente hasta llegar no cierto a este gráfico que hizo nuestro colega Rodrigo Juque señalando aquí que había una oscilación en la población con la producción de cachorro fundamentalmente bueno nosotros seguimos con nuestro marcaje de animales con este tipo de marca que es exclusiva de Cabochirro en ninguna otra parte del mundo hay una marca como esta de tal manera que si se encuentra o si se haya mejor dicho un cachorro o un juvenil o un adulto en alguna otra parte no cierto del hemisferio sur con este tipo de marcas significa que procede de Cabochirro y aquí está no cierto el correo electrónico para informar al Instituto Antártico Chileno o al programa Antártico en los Estados Unidos con este teléfono que está acá aquí se ven no cierto actividades de marcaje un cachorrito recién marcado y ah este es una un apoyo especial que hizo Jorge Jorge nuestro colega Jorge Acevedo dijo sería bueno mostrar cómo iba evolucionando nuestro nuestra infraestructura en apoyo a nuestras investigaciones como se ve aquí entre 1982 y el 90 en Carpitas a veces se las llevaba al viento después entre el 91 y el 99 un módulo de fibra de vidrio después el módulo de fibra de vidrio con estas dos carpas especiales y estas estos chalecitos que se ven acá estas casitas tan especiales no son nuestras es del programa de los norteamericanos y para no ser menos nosotros dijimos nosotros también somos capaces de colocar alguna infraestructura más decentita allá atrás está el no es cierto el módulo de fibra de vidrio y estos otros módulos que nos servían de dormitorio o de bodega o de laboratorio así que eso es para ver cómo a lo largo del tiempo esto fue cambiando y fue evolucionando hasta esta temporada del año 2006 no es cierto que fue la última oportunidad en que yo tuve la posibilidad de estar por esos lados pero eso no fue todo porque dentro de los colegas que realizaban trabajos de investigación para titularse está el trabajo de la doctora Laila Osman que donde hizo estudios de la alimentación de las hembras de lobo fino y primero como ella demostraba tanto interés profe yo quiero ir a la Antártica que vas a hacer a la Antártica yo quiero estudiar tú quieres estudiar cualquier cosa si me dijo lo que sea entonces le dije yo te voy a pasar unas muestras para que tú trabajes con ellas que rico me dijo lo voy a hacer tiro y le pasé tres temporadas consecutivas de muestras fecales yo dije a ver que es lo que va a hacer pero hice un trabajo verdaderamente interesante cuando me mostró esta figura me dijo mire profe lo que lo que encontré bueno me dijo en las próximas dos o tres temporadas bastuvo trabajar en la Antártica y ella siguió con su trabajo hasta que sacó hizo un trabajo muy interesante con él se tituló y no solamente se tituló sino que igual que Rodrigo Juque fue calificada la mejor tesis de biología marina de esa temporada con el agredado que Laila Osman obtuvo después un premio internacional del comité científico de investigaciones antárticas con su trabajo fue bastante interesante lo que lo que ella publicó y aquí se graficó ¿no es cierto? se hizo un trabajo comparativo entre el análisis de las muestras fecales que son estas barras blancas en contraposición con las barras negras que corresponden a los resultados de las capturas de krill con red que le facilitó la doctora Valérie Love del programa antártico de los Estados Unidos y ahí se mostró ¿no es cierto? que temporada tras temporada se fijan siempre las muestras de las hembras de lobo fino mostraban ser mucho más eficientes que las redes ¿ya? bueno además de eso se realizaron otro tipo de estudios por ejemplo en este caso esta joven colega realizando un trabajo sobre estudios conductuales sobre machos y cachorros de artocéfalo guacela este trabajo lo realizó en conjunto de una colega mexicana doña Mari Carmen García que estuvo con nosotros trabajando durante dos o tres temporadas consecutivas allá en la Antártica con resultados bastante interesantes ¿no es cierto? cerca de la conducta de los cachorritos y de los adultos bueno pero aparte de eso como paso a paso nosotros caminábamos entre los animales haciendo los registros sensales también a nosotros nos causaba mucha impresión el ver ¿no es cierto? cómo estaban pariendo las hembras y aquí hubo un aspecto bien importante ¿no es cierto? cuando nuestro colega Jorge Acevedo me dijo oye profe aquí hay algo bien interesante de observar ¿de qué se trata? se trata de que cuando las hembras están pariendo no todas paren de la misma forma bueno me imagino sí pero es que esto hay que registrarlo y hay que graficarlo entonces dije yo esto tiene que ser interesante por supuesto que sí entonces salimos en una oportunidad de recorrer vimos algunos de estos animales pero después Jorge continuó trabajando solo en esta actividad haciendo los registros ¿no es cierto? de cómo parían las hembras y él pasaba verdaderamente varias horas deteniéndose ¿no es cierto? a observar lo que ocurría pero a ver yo creo que yo no puedo seguir conversando esto así como como que si esto lo hubiese hecho yo Jorge por favor tú me podrías colaborar con esto y decir ¿cómo trabajaste con esto? y explicar el gráfico que tienes acá ¿sí? sí, sí claro bueno como comentaba Daniel cuando revisamos la literatura sobre tiempos del parto cuánto cuánto tiempo duraban los partos realmente eran dos o tres papers que uno podía encontrar y en la cual los tres señalaban de que los partos eran casi 100% cefálicos y muy rápido pero aquí en Cabo Chirres comenzamos a notar de que los partos no eran 100% cefálicos sino que también habían partos caudales tampoco los nacimientos eran rápidos como señalaba la literatura así que comenzamos ahí a tomar datos sobre este particular cosa que no era fácil tampoco porque había que recorrer varias playas del Cabo en busca de hembras que estuvieran con un comportamiento de contracciones y cuando hallábamos ya una hembra en contracción bueno ahí ya uno permanecía hasta que ocurría todo el nacimiento y estos nacimientos podían tardar hasta tres horas ahí en el aire así que después de tres temporadas seguía colectamos alrededor de unos 50 registros y aquí en la gráfica podemos observar de que realmente el nacimiento o la presentación del feto en el nacimiento era mayormente caudal lo cual se contraponía con lo que se conocía para mamíferos terrestres y para los mamíferos marinos en particular los pinípedos así por ejemplo que aquí la proporción caudal era prácticamente un cefálico por 1.5 1.6 en nacimientos caudales y bien los caudales eran más más frecuentes que los cefálicos la duración de los nacimientos caudales era mucho más largo en minutos con respecto al cefálico y eso sí encajaba bien con lo que decía la literatura para otra especie de pinípedos que tampoco era mucho lo que uno podía encontrar en la literatura así que bueno este trabajo que se publicó en el 2008 particularmente era para presentar esta información y tener un registro más preciso de que realmente los nacimientos eran más largos de lo que se acontecía en la literatura y que mayormente era caudal también no solamente se presenta en Gacela hay otro trabajo también en Notaria Francia en el lodo marino común que también el nacimiento caudal es más frecuente y también incluso en Astocéfalo Austral y en un trabajo que se hizo en conjunto con nuestra colega en Uruguay y así como eso hay hay otras observaciones otros trabajos en la misma tesis de Romeo Vargas por ejemplo se vio las diferencias no es cierto entre la tasa de crecimiento entre los cachorros de lodo fino ellos pensaron aquí hay una evidencia de una regulación ambiental y se graficó de esta forma no es cierto señalando aquí la presencia de los cachorros y de las madres los viajes tróficos que realizaban las hembras por ejemplo cuando demoraban mucho tiempo en buscar alimento obviamente los cachorros permanecían en el terreno todo ese tiempo y podían morir de inanición tú tienes otros datos sobre esto verdad Jorge o es eso más sí aquí en este trabajo que publicó posteriormente Romeo Vargas después de su de su tesis de licenciatura también es bastante interesante en la gráfica con la letra A está presentando la ganancia en peso de los cachorros porque en cabo se realizaba el programa de pesaje a través de una metodología estándar de la camelal en la cual se se capturaban 500 cachorros dos veces en la temporada y se pesaban se medían y se sexaban entonces esa misma metodología también fue empleada en una playa en particular en playa Daniel que se encontraba frente al al campamento y ahí el el pesaje la longitud de los cachorros se realizaba cada siete días y esta es la información que 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 sale de 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 esa de ese seguimiento más más fino entonces aquí lo que particularmente lo que se ve es que los machos siempre son nacen y y en el transcurso del desarrollo de los tres primeros meses de vida siempre son más eh grandes más y más pesados con respecto a las hembras pero aquí lo interesante es que en el año 2003 donde se ve este este descenso la ganancia de de masa corporal fue particularmente más eh crítico en el caso de los machos no así eh menos crítico para para las hembras pero este justamente coincide con otro año niño un niño moderado a débil que como ya señaló el profesor daniel eh los eventos del niño y el niña también eh sus repercusiones también llegan a la antártica y estos animales son bastante sensibles a esos cambios ambientales entonces en ese año en particular del año 2003 con este evento del niño las hembras tuvieron viajes tróficos más largos ahí pueden observar que el promedio de los viajes tróficos de las hembras fueron casi de siete días en comparación con un año relativamente más normal de unos tres a cuatro días y estos viajes tróficos más largos significa bueno por una parte de que las madres están más tiempo en el mar cuando regresan a atender a su cachorro a alimentarlo el periodo de atención también es mucho más breve y eso produce entonces este descenso en la ganancia de peso de los animales y en muchos casos la mortalidad de ellos mismos por inanición esto es más o menos lo que está indicando esta gráfica y por eso el título no es cierto diferencias intersexuales pero con evidencia de que estas diferencias también están reguladas por el medio ambiente eso y así como eso bueno hay otras cosas como por ejemplo esta donde en su oportunidad Jorge conversando con él se señalaba si era común ver por ejemplo que una hembra recibiera a otro cachorro que no fuese su hijo bueno y a veces ocurre nosotros le decíamos el robo a leche o simplemente era adopción por parte de una hembra pero me decía es que yo vi yo observé que había dos cachorritos que tenían el cordón umbilical y los dos estaban mamando la hembra entonces eso verdaderamente fue novedoso porque durante todos los otros años jamás nosotros habíamos visto eso entonces a ver vamos a ver yo quería salir del empacho así que fuimos juntos a ver dónde está esa hembra y efectivamente estaban los dos cachorritos mamando de la hembra a partir de entonces lo más interesante de esto fue que los casos de partos múltiples aumentaron y Jorge por favor no quiero aprovecharme de todo esto habla tú por favor que tú fuiste el perdón el principal investigador aquí en estas actividades escúchate Jorge dos casos en las Georgias del sur que es la población más grande que hay de 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 si vuelve una una para atrás Daniel aquí como bueno como dice en la temporada 97 98 que fue la primera vez que fui a cabo Chirra en una caminata en playa lobería me acuerdo que una de las playas más grandes con de alta concentración de animales me llamó la atención de que había dos pequeños cachorros amamantando de una misma hembra y la hembra despierta y esto llamaba la atención porque hay cachorros de lobo fino que si bien se acercan a otras hembras particularmente lo realizan cuando la madre está o esa madre está durmiendo y se aproxima solamente a robar leche y una vez que la hembra despierta inmediatamente es expulsado pero en este caso era distinto porque la madre está despierta reconocía a los nunca hubo una agresión y el comentario a Daniel y desde ese entonces al menos hasta el 2002 temporada 2001 2002 que fue mi último año en Cabo Chirra teníamos ya 52 registros varios de ellos con cordón umbilical fresco nunca pudimos ver un nacimiento múltiple pero si teníamos evidencia de algunas parejas que habían nacido hace un par de minutos o un par de horas así que empleando la misma metodología que teníamos en playa Daniel de marcar a los cachorros marcar a las hembras para ver los viajes tróficos y ver cómo crecen estos 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 par de animales y que comenzamos con un seguimiento también de pesaje cada siete días y que había que ir con todas las cosas la balanza etcétera a distintas playas donde estaban estos casos y aquí lo interesante también de que habían hermanos o de animales que eran machos hembras también habían parejas de hembras o los hermanos eran exclusivamente machos así que se colectaron todos los datos de pesaje de longitud bueno eso todavía no ha sido publicado por otras razones pero sí llama la atención este alto registro de casos múltiples que al momento que uno realiza con la literatura prácticamente sería un caso único que se que se da en Couch Chirres seguramente pudiera estar aún quedándose y por ello la pregunta o sea cuál es el significado biológico de esta alta incidencia de partos múltiples y a esa pregunta todavía no tenemos ni siquiera una respuesta cercana del porqué ahí Daniel puede bueno sí es la misma pregunta que nos hacemos bueno nosotros cuál será el significado biológico de esto y uno se pone a pensar que después de que esta población estuvo prácticamente al borde del exterminio después de haber pasado por lo que se denomina un cuello de botella de tener una pero una mínima expresión en cuanto a cantidad de animales después comienza a recuperarse de repente uno dice bueno esto puede ser un mecanismo específico que permita que esta población comience a recuperarse más rápidamente pero es un pensamiento o una idea muy simple de mi punto de vista por eso es que queda dando vuelta cuál será el significado biológico de esta alta incidencia porque llama mucho la atención que en tan poco tiempo resultaran tantos partos múltiples bueno pero avancemos otro poco porque hay cosas muy interesantes que ver todavía por ejemplo participó en estas ediciones la doctora Olivia Blanc por ejemplo una médico veterinario de Punta Arenas donde ella hizo estudios sobre enfermedades en animales y en el lobo fino antártico pudo hallar anticuerpos anti Bruselas y tal vez eso explicaría lo cierto que por la razón de esta bacteria muchas hembras parían a los animales muertos y muchas de ellas pasaban horas sin que el cachorro pudiese ser expulsado así que nosotros hacíamos matrones también y ayudábamos interveníamos ahí interferíamos en buenas cuentas y comenzábamos a retirar el animalito para que la hembra pudiese seguir viviendo cosa que a veces es muy criticada porque hay que muchos dicen hay que dejar que la naturaleza trabaje solita bueno pero hallábamos animales muertos aquí se ve por ejemplo estos colegas que están abriendo el cadáver de un macho había hembras también y cachorritos entonces algunos de ellos trabajaron con estos animales para ver causas de mortalidad de los cachorros la generalidad era por iranición o por traumatismos pues también había otros casos no es cierto por casualidades extremas cuando llegan a partir las hembras temprano en la temporada lo hacen en playas donde la nieve comienza a derretirse y a medida que se va derritiendo se va formando una especie de caverna en la nieve y se meten debajo de esta caverna y cuando pasa el tiempo la cubierta de hielo es tan pesada que cede y aplasta a los cachorritos o también cuando se cobijan debajo de piedras y las piedras ceden con el deshielo y caen sobre ellos y los matan lo otro es cuando los machos están peleando por su territorio a ellos no les importa no les interesa a los cachorros les interesa su territorio y sus hembras así que atropellan a los pobres cachorritos y los matan les provocan traumatismo hay otras causas de mortalidad por ejemplo cuando hay una gran cantidad de broach ice es decir de hielo de hielo fracturado los los lobitos tratan de avanzar mar adentro y estos hielos cuando cuando se mueven con la marea chocan y los mutilan le cortan los deditos y era frecuente ver algunos cachorros sin dedos sin manitos decíamos nosotros así que bueno hubo varias causas de mortalidad y eso fue interesante registrarlo y publicar algunos datos en en los boletines y otro aspecto importantísimo fue el hecho de evidenciar la captura de la foca leopardo a lobo fino en este caso aquí hay un pingüino pero acá abajo si podemos ver una muestra una foto que tomó uno de los estudiantes que llegó allá que yo pedí permiso para llevarlo porque era mi hijo así que él tomó esta foto donde se ve este ejemplar de foco elefante donde se va acercando hacia su víctima hacia los lobitos en su oportunidad el doctor Rani Holt del programa AMLR de los Estados Unidos que trabajaba allá arriba en farellones lobos me preguntó si había visto foca leopardo por allá y yo le dije que no que era muy escasa una o dos me dijo lo que pasa es que para allá en farellones lobos la foca leopardo le mata el 50% de la producción de cachorros o más y yo dije no acá eso no pasa porque la población está creciendo pero en forma espectacular mira pasaron más o menos como unos 4 temporadas 5 temporadas y empezamos a ver con mayor frecuencia la presencia de foca leopardo y por ejemplo en un momento teníamos 6.000 cachorros y eso se reducía a la mitad después la causa la depredación por parte de la foca leopardo que lo registramos pero en innumerables veces de las 2 o 3 focas leopardo que veíamos en temporadas anteriores habían más de 50 focas leopardo desarrollando su actividad alrededor del cabo realizando por supuesto el trabajo que mejor saben hacer depredar y otro trabajo interesante que pudimos desarrollar fue el hecho que a medida que avanzamos por las playas de Cabo Chirre había una innumerable cantidad de restos plásticos entonces dijimos nosotros esto no puede ser empezamos a limpiar por nuestra cuenta las playas y acumulamos una cantidad increíble sacamos más de 3 toneladas 3 toneladas de basura de Cabo Chirre acumulando las mochilas ¿no es cierto? después embalándolas y sacándolas de Cabo hacia el continente bueno esta información nosotros la presentamos a la convención para la conservación de los recursos vivos marinos antárticos ¿no es cierto? y al programa de protección del medio ambiente antártico y resulta que fue tal el impacto que causó el hallazgo de tal cantidad de basura que se creó un grupo de trabajos específicos para estudiar la cantidad de restos plásticos que circulaban o que llegaban a las playas de distintos lugares por ejemplo nosotros publicábamos y presentábamos la información temporada tras temporada por ejemplo esta ¿no es cierto? este es un ejemplo nomás de la temporada 93-94 hasta la 98-99 en un comienzo metal vidrio y papel eran los principales componentes que llegaban había envases por ejemplo envases metálicos envases de vidrio trozos de cartón de papel llegaban al cabo con el transcurso del tiempo esos llegaron a ser mínimos pero lo que aumentó fue la concentración de plástico esto lo anunciamos ¿no es cierto? en el seno de Camelar y se formó precisamente este grupo de trabajo sobre desechos marinos para elaborar afiches para elaborar cuadernos educativos señalando ¿no es cierto? que esto debía ser distribuido entre los patrones de los buques pesqueros alrededor de las aguas antárticas para evitar que lanzaran la basura al mar y si llevaban mucho material de desecho eso tenía que ser incinerado a bordo bueno así lo hicieron pero resulta que comenzamos a encontrar una cantidad como de bolas de carbón dije que raro es esto entonces lo tomamos y era muy liviano cuando lo llevamos al campamento y le echamos agua hirviendo para desenredar este bulto encontrábamos restos de desechos plásticos hasta con el télex y la dirección de quienes lo usaban y eso lo volvimos a informar de tal manera que dejamos en evidencia quienes eran los que estaban lanzando los desechos al mar después optaron por eliminar los desechos de color rojo amarillo verde y empezaron a usar desechos transparentes de tal manera que en el mar no se veían en el agua cuando llegaba a la orilla del mar y los movía yo veía algo extraño como que cambiaba algo de la tonalidad y al acercarme eran desechos plásticos y eso me permitió obtener el ojo educar el ojo para observar en qué lugares podía haber desechos plásticos transparentes y esto también fue denunciado así que esa fue otra de las actividades interesantes que desarrollamos bueno aquí lo graficamos en cuanto a las distintas temporadas que hallábamos nosotros la cantidad en peso de la basura recolectada en un comienzo recolectamos por ejemplo grandes elementos pesados como tambores tambores de benzina tambores de petróleo paños de redes completas tremendamente pesadas que así de todo la echábamos a la espalda y caminábamos que se vio unos no sé 30 metros y teníamos que descansar porque eran tremendamente pesadas y así recolectamos fueron toneladas de basura que acumulamos y retiramos del cabo ese fue otro trabajo bastante importante que realizamos y lo otro no es cierto es que cada cierto tiempo observamos animales enredados en restos plásticos en perlón causándoles heridas importantes se fijan y en algunos sin duda causaban la muerte porque como el plástico es inextensible y los animales esto lo adquieren cuando son cachorritos entonces ellos siempre nadan progresivamente nunca nadan marcha atrás yo no lo he visto eso de tal manera que el sucho permanece metido en el cuello y como ellos empiezan a crecer y no crece también el plástico entonces a medida que van haciendo los movimientos se va perdiendo el pelaje la piel y pueden llegar incluso hasta la musculatura y yo creo que muchos han causado la muerte porque en la práctica se ven como extrangulados como se puede apreciar aquí en estas fotos sobre eso publicamos algunos trabajos pero varios informes entregamos sobre el particular a estas reuniones internacionales pero adicionalmente realizamos observaciones sobre otros pinimedia foca elefante foca de wedel foca cangrejera foca acrilera leopardo aguamarino la foca leopardo fueron registros y observaciones bien interesantes ah y en esto nuevamente jorge hizo ha hecho hallazgos bien interesantes en esto como por ejemplo en foca de wedel tú puedes relatar mejor informarnos de esto luego cuando después que anuncie que aparte de de hacer esas observaciones registramos la presencia de un ejemplar de Artocephalus Tropicalis que es el lobo fino de las islas Amsterdam y St. Paul del océano Índico Sur entonces como en su oportunidad hallamos lobo fino antártico y lobo fino subantártico en el archipiélago de Juan Fernández yo decía si viajaron tan largas distancias ¿por qué no pueden ser hallados en Cauchirraf también? y en su oportunidad ocurrió así que hallamos este ejemplar aquí y publicamos el dato pero no solamente avistábamos esto sino que también hallábamos por ejemplo los pollitos de mar como Calidris Fusicolis o la Garza Buellera Bubulcusibis el Cine de Cuello Negro el Cine Melanocorifa bueno no alcanzamos a ver palomas allá como la Columba Libia pero ejemplares de Columba Libia llegaron a otras islas como la isla Rey Jorge donde hay mayor presencia humana pudieron haber llegado a bordo de los buques no sabemos pero que hayan tenido un ride un vuelo directo desde por ejemplo desde Ushuaia o desde Navarino o desde Punta Arena hasta las islas del Sur es imposible creemos nosotros pueden haber viajado como polizontes a bordo de las embarcaciones bueno y este es un hallazgo de Jorge por favor Jorge delétanos con este hallazgo que era un punto interesante perdón silenciado bueno lo que les comentaba es que este era un registro bien particular y único no conozco otro registro de una foca albina al menos publicado y este fue un animal joven que se encontró descansando en una de las playas donde no hay presencia de lobo fino en Cabo Chirra y como pueden observar en la fotografía bueno son fotografías blanco y negro pero el pelaje el color del pelaje era un color blanco amarillento muy distinto a la típica coloración como se observa en la fotografía de más abajo que es un gris verdoso ¿no es cierto? con varias manchas más claras y era un albino que también es distinto a un animal leucístico dado que los ojos la coloración de los párpados la coloración de la pigmentación de las fosas nasales incluso la pigmentación de los labios y el iris de los ojos eran totalmente rosadas a rojiza que es la característica ¿no es cierto? de un albino que es como ver un ratón de laboratorio albino así que este trabajo lo publicamos en el año 2009 yo me acuerdo que le había comentado a a alguien de esto que era importante de de publicarlo y me me dijeron no pero si es un solo un solo animal no más es un solo vallaco no vale la pena bueno no seguí el consejo y publicamos este esta pequeña nota y y a la fecha es uno de los de los de los trabajos que ha sido muy citado en en diversos otros casos de albinismo en en otras especies de mamíferos terrestres alrededor del del mundo así que esto es lo que les quiero más o menos transmitir es que aunque sea un solo registro siempre vale la pena de publicarlo independiente de que diga no es un solo registro no tiene mayor mayor validez o mayor impacto así que bueno ese fue este caso en particular de esta foca de huevo de la mina que después de su avistamiento nunca más regresó al cabo o al menos nunca más lo hemos avistado nuevamente ahí en el cabo oye yo estoy muy de acuerdo con lo que dice jorge porque y más aún me acuerdo que el año 1972 cuando viajamos con el doctor Anelia Guaya a bordo del giro a hacer un recorrido por allá por las islas de Venturada San Félix y San Ambrosio el jefe de la expedición el doctor Raymond Gilmore director del del museo San Diego y conversando con él me preguntó mira nosotros hemos ido a la isla a Juan Fernández y quiero saber tú que has visitado Juan Fernández has visto foca elefante mire en todo el recorrido que hemos hecho no he visto foca elefante y has publicado eso no le dije cómo voy a publicar que no haya foca elefante pero me dijo eso es muy importante porque si tú recuerdas ah ya sé lo que me va a decir que la tierra típica de la foca elefante de Mirunga Leonina es la isla de Juan Fernando o sea la isla Robinson Crusoe porque allí el Lord Anson cuando recolectó un cráneo de foca elefante sobre esa base el Ineo describió ¿no es cierto? la especie entonces me dijo mira es importante me dijo si tú no has registrado eso tienes que decirlo bueno en su oportunidad le hice caso y cuando una vez hallamos me comunicaron el hallazgo de una foca elefante en el norte de Chile oye fueron como cerca de 10 o 12 páginas las que escribí sobre el particular y en él en ese trabajo señalé que no sería extraño encontrar después foca elefante en Robinson Crusoe oye por ahí me echaban talla me hacían broma me hacían una golondrina no hace primavera y resulta que el año 2012 comenzaron a aparecer foca elefante en Robinson Crusoe así que la enseñanza del doctor Raymond Girmond diciendo tú tienes que decir tienes que publicar tus hallazgos aunque sean negativos porque lo negativo también es positivo así que Jorge estoy muy de acuerdo contigo así que por eso salió esta nota y lo otro que también fue muy importante estas observaciones de Jorge por favor cuéntanos de estas coloraciones de cachorros aquí bueno las fotografías que ya que Daniel ha estado mostrando hay varias fotografías de cachorros y si se han dado cuenta el pelaje natal de los cachorros son de color negro en esta oportunidad que fueron en dos temporadas seguía en uno de los recorridos de la playa del cabo me di cuenta de que había un cachorro totalmente distinto el que está señalando en estos momentos Daniel un cachorro de pelaje más bien con lina como un pelaje atigrado y era bastante llamativo aun cuando jugaba con los otros cachorros sin ningún problema para nosotros si fue bastante llamativo y más llamativo aún porque en esa temporada en particular donde hallamos este cachorro que era una hembra en el censo que se realizó después en los hilotes de San Telmo que se encuentra al frente del mismo cabo también hallamos esta misma colaboración es nuestro cachorro en esa temporada hubieron dos cachorros con esa misma colaboración perteneciente a dos áreas distintas y a dos madres distintas luego en el año siguiente bueno encontramos estos otros dos cachorros la fotografía de arriba es un cachorro con un color café uniforme totalmente distinto al pelaje natal aquí todavía ni siquiera han cambiado de pelaje y el cachorro de las fotografías de abajo que es el mismo cachorro en dos vistas distintas mostrando el dorso no es cierto con un pelaje así como como si tuviera sarna color entre negro con café con varios tonos de café y su pecho no es cierto y su rostro con un café chocolate también así como medio apestado se observa y la fotografía de la derecha es un cachorro si usted lo aprecia con un color negro natal típico de ello pero lo curioso es que aquí tenía una mancha rubia en su pecho y una pequeña mancha rubia también sobre la nariz y esos casos han sido reportados como un caso de piba es decir como una descoloración muy 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 localizada en el animal estas colaboraciones diferentes que también dijimos bueno hay que publicarlo también también ha llamado la atención no conozco otro reporte de cachorro con pelaje natal distinto al negro tampoco en la Georgia del sur tampoco se ha reportado e incluso compartí estas fotografías luego con un investigador no me acuerdo el nombre pero que está cuando lanzaron la segunda versión de la enciclopedia de mamíferos marinos convidé estas fotografías que me imagino deben estar ahí también así que esta es otra observación poco poco usual atípica y que como ya les comenté todo todo este registro aunque sea único y atípico vale la pena de informarlo así es bueno y aquí hay otro este también es otra observación otra primicia de Jorge por favor Jorge cuéntanos este es otro caso inusual que ya lo publicamos en el año 2016 pero es de la temporada este debe ser de la temporada 2000-2001 y aquí lo inusual es que en todos los pinépeos la hembra pare a un único cachorro en este caso esta hembra que está apuntando Daniel con el mouse era una hembra bastante pequeña asumimos de que podría haber sido su primer parto fue una de las hembras que también seguimos para la duración de los nacimientos y si bien el nacimiento fue cefálico tardó más de tres horas y su cachorro nació muerto lo usual después del nacimiento es el la madre comienza todo un ritual de 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 reforzar los lazos ¿no es cierto? el reconocimiento y el lazo con el cachorro entonces dentro de ese comportamiento típico el reconocimiento olfatorio la cual la hembra obviamente la realizaba constantemente y también vocal es decir la hembra vocaliza y espera que el cachorro responda a su vocalización bueno en ese caso obviamente su cachorro muerto nunca reaccionó a pesar de que ella lo movía lo empujaba a ver si había alguna reacción estuvo vocalizando toda la tarde y toda la noche en respuesta de su cachorro pero lo curioso es que al día siguiente esta otra hembra que está en la fotografía de la derecha también una hembra en el mismo harén una hembra mucho más grande parió también a a su cachorro un cachorro vivo saludable y en este proceso de de afianzar su su lazo la esta hembra vocalizaba y el cachorro respondía y ante esa respuesta la 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 madre pequeña con su cachorro muerto también comenzó a vocalizar y el cachorro como está recién nacido vocaliza hacia a todos lados entonces finalmente lo que ocurrió es que el cachorro vivo vocalizaba tanto a su madre original como a esta otra y ella asumió de que su cachorro era ese y en un primer evento lo que hizo esta pequeña hembra fue raptar con éxito a este cachorro vivo después de una pequeña pelea con la otra logró raptar a este pequeño e incluso le impedía el paso para que la cría regresara a su madre original bueno en términos resumidos el cachorro permaneció con la hembra sustituta durante los primeros seis días que son los seis días postnatales antes de que comience su viaje trófico y en este evento cuando comienzan los viajes de alimentación de la madre para retornar a atender al cachorro en la tierra fue una una alternancia entre estas dos madres entonces el cachorro finalmente nunca estuvo solo como ocurre en todos los otros casos donde cuando la madre va al mar el cachorro queda solo por dos o tres días hasta que su madre regresa en este caso nunca estuvo solo siempre estuvo en compañía de uno de ellas y obviamente tenía toda la leche a disposición de él aquí en la gráfica pueden observar que el peso del nacimiento en realidad el peso al día siguiente de su nacimiento fue más bajo del promedio normal de los cachorros machos pero no bastó o no pasó mucho tiempo para estar en el promedio del peso e incluso después sobrepasar por lejos el peso promedio de los otros cachorros en realidad este era podríamos señalar de que casi era un cachorro obeso en relación con los otros entonces este es un primer caso registrado para esta especie hay casos de raptor que han sido publicados para otra especie de otaria pero para lo fino antártico este es el primer caso de raptor y con una su secuente crianza compartía ¿no es cierto? de un lobo fino en particular el nombre el cachorrito número 12 este este bueno así hay cosas verdaderamente interesantes ah y lo otro que también observó Jorge es la presencia ¿no es cierto? de animales con esta coloración o sea lo que denominamos leucismo ¿cierto Jorge? exacto este es el caso típico de un animal con leucístico o leucismo aquí se pueden observar ¿no es cierto? leucismo que se puede dar en 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 los cachorros o sea nacen con esa coloración totalmente blanca amarilleta o más bien amarilleta blancuzca pero si se fijan por ejemplo en esa fotografía la pigmentación del ojo y la pigmentación de de las fosas nasales son son negras es decir es la típica pigmentación de un cachorro normal y por ello es leucismo es decir no es totalmente contrario como el albinismo entonces aquí aquí bueno se ejemplifica el caso de un cachorro ella en particular era una una cachorro hembra pero también se registra la llegada de algunos machos subadultos con esa coloración ustedes pueden apreciar ahí un macho subadulto con casi teniendo pantalones negros oscuros machos juveniles en el caso de hembras también hembras con leucismo que producen cachorros con pelaje normal e incluso la la presencia de machos adultos incluso formando algunos territorios con un par de hembras la cual significa de que esta pelaje o esta coloración primero no es una limitante a la sobrevivencia como se pensaba y segundo de que son capaces de reproducirse o sea son viables reproductivamente que también se pensaba de que eran infértiles y en estos casos no solamente se da aquí en Cabochira también se da en South Georgia donde se había informado primero algunos registros de estos animales y ahora ya a estas alturas hay varias localidades alrededor de la Antártica con registros de leucismo que son que se dan en baja frecuencia pero es como no es algo inusual como las otras colaboraciones que le mostramos anteriormente el primer caso del leucismo lo encontramos con el doctor Anelio Aguayo durante nuestra primera expedición el año 1965 66 eso estaba publicado y de ahí en más se fueron encontrando más ejemplares como esto así que bueno y eso en cuanto a los gráficos registros de datos interesantes a lo largo de la historia de este proyecto 018 estudios ecológicos sobre el lófilo antártico y aquí presentamos algunas publicaciones sobre el tema del proyecto aquí hay 24 y acá hay otras totalizamos 50 estas son algunas de todas porque hay muchas más en la práctica el 75% de las publicaciones que respaldan el hecho de tener bajo un régimen especial a cabo a Chirref como área especialmente protegida son publicaciones nuestras así que eso ha sido todo así que bueno por supuesto nosotros tenemos que brindar el agradecimiento especialmente lo hago yo ¿no es cierto? a la Asociación Civil de Megafauna Marina Atención Rescate Ecología y Sociedad Mares Asociación Civil por la gentil invitación a difundir un trozo de la historia de investigaciones chilenas en Cabochirra por supuesto a las autoridades del Instituto Antártico que respaldaron estas actividades del año 1965 hasta el 2006 y a todos los funcionarios que a lo largo de estos años han colaborado con nosotros para realizar estas tareas y un dato importante ¿no? algunos de ellos ya no están sin embargo dieron lo suyo en apoyo a esta iniciativa que ha marcado bonito en la historia Antártica por ejemplo reconocimiento especial a los colegas Ronaldo Bernal y Sergio Zárate cada uno con actividades diferentes contribuyeron a concretar determinados logros del proyecto algunos cuyos resultados no alcanzaron a conocer pues tuvieron una muy temprana cita en la dimensión desconocida como digo yo le reconocemos a ellos el esfuerzo y su trabajo y aquí una lista de los co-investigadores nuestro colega Jorge Acevedo que ya habló con nosotros el doctor Anelio Aguayo a quien cariñosamente le hemos dicho el viejo Anelio dándole fuerza ¿no es cierto? a muchos jóvenes para que siguieran las aguas especialmente en México donde la sociedad ¿no es cierto? la SOMEMA fue en parte un trabajo pionero que él desarrolló y que ha tenido sus frutos como ustedes ya mismos lo saben allá en México y aquí está ¿no es cierto? una serie de otros colegas que desarrollaron sus actividades allá en la Antártica en este proyecto así que con este diapositivo nos dejamos ¿no es cierto? para que si acaso tienen preguntas con mucho gusto responderemos si podemos hacerlo así que muchas gracias por la atención dispensada a todos ustedes muchísimas gracias a ambos la verdad fue bastante interesante todo esto y para esta ocasión en la sesión de preguntas invitamos al profesor del CISIMAR IPN Fernando Lorreaga Berplanken él nos va a hacer el favor de tener esta sesión de preguntas adelante ahí se escucha hola hola si así es hola Fernando gusto saludarte buenas tardes a ver ahí se escucha si perfecto perfecto muy bien pues muchas gracias muchas gracias por la por la presentación tanto al profesor Daniel Torres como Jorge Acevedo muy interesante muchas gracias doctora Paniagua por por dar la oportunidad de moderar esta parte de preguntas se agradece mucho la la conferencia tan interesante que fue muy enriquecedora en todos aspectos de la historia de los animales la historia humana alrededor del área que estudian que han estudiado por tantos años entonces tenemos tenemos algunas algunas preguntas algunas preguntas por aquí por ejemplo César César pregunta muy abusado César cómo podemos participar como voluntarios en un viaje a la Antártida pregunta César bueno voy a responder eso mira como voluntario verdaderamente no se puede aceptar ahora lo que pasa es que para viajar a la Antártica se tiene que presentar un proyecto científico a los concursos que realiza el Instituto Antártico Chileno el proyecto ganador por supuesto va con los investigadores y co-investigadores que señale el investigador principal ahora yo debo decir que en el caso del proyecto 018 como yo era funcionario del Instituto Antártico Chileno yo verdaderamente me aproveché de la oportunidad y empecé a llamar a cuanto joven quisiera y estuviese interesado en realizar investigaciones en la Antártica y empecé a digamos a llenar esta especie de caballito de Troya de tal manera que incorporábamos a muchos jóvenes para que hicieran su trabajo de titulación en la Antártica hubo varios de ellos que el tiempo no permite tal vez explayarse sobre el particular pero hubo muchos que realizaron su trabajo de título en este proyecto en la Antártica así que lamentablemente como voluntario no hay cabida diría yo eso sí que si se presenta un proyecto de investigación a concurso al Instituto Antártico Chileno y dentro de la nómina está aquella persona que quisiera participar bueno participaría siempre que se ganara el proyecto ok de acuerdo de acuerdo gracias Nati pregunta profesor el marcaje de Lobo Fino se sigue haciendo cada año se sigue haciendo lamentablemente no se sigue haciendo ahora porque el año 2006 decidieron las autoridades del instituto decidieron detener el proyecto porque señalaban que ya era mucho tiempo el trabajo con los lobos marinos y que había que darle oportunidad a otras disciplinas como por ejemplo estudiar la flora estudiar la microflora estudiar los hongos hacer estudios sobre contaminación aérea contaminación de las aguas parásitos de pingüinos o cosas por el estilo entonces el trabajo sobre Lobo Fino que duró bastante tiempo habría tenido hasta el momento una muy buena banco de datos relacionado con el marcaje de lobos marinos y lamentablemente se tuvo que suspender porque ya el proyecto no lo financiaron nunca más y nunca más se pudo ir a la Antártica así que esto duró hasta el año 2006 y el 2008 jubilé así que se terminó el proyecto ya 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 si es una es una lástima que no se haya podido continuar con el proyecto especialmente en presencia de otras anomalías ambientales años niños que han ocurrido en años recientes 2015 2016 hubiera sido interesante ver el efecto sobre la recuperación de la población ahora con la gran diferencia que en este programa inicial que desarrollamos con los colegas norteamericanos como nosotros ya dejamos de ir ellos quedaron dueños y señores de Cabo Chirref y ahí hacen pero juegan de la manera que ellos quieren con los animales tienen registros de no sé si acaso de la de la curiosidad o tal vez de la diferencia que hemos presentado nosotros pero ellos realizan trabajos permanentes y continuos allá en Cabo Chirref ok de acuerdo muy bien pregunta pregunta Nayeli Herrera esta es igual una pregunta que podría aplicar para todas las especies de otávidos o fósidos que se marcan en este tipo de trabajos pero ¿cómo se evita que la etiqueta de marcaje no afecte al individuo en su crecimiento? pregunta Nayeli Herrera bueno ese es bastante sencillo nosotros siempre ubicamos la marca con un aplicador especial entre dos vasos sanguíneos que van en las que tienen las aletas las aletas anteriores así que nosotros colocamos en la piel que va entre esos dos vasos ahí instalamos el marcaje y la marca siempre es doble para evitar que si una llega a perder la otra permanece y el crecimiento no afecta en absoluto no hay mayores problemas para el animal a veces suelen perderse algunas marcas precisamente por parte del digamos como parte del desarrollo del crecimiento del animal o tal vez cuando las aletitas de los animales se enredan entre las piedras porque las playas son así con todo este tipo de pedregullos en el sustrato así que pero no hay no hay mayores consecuencias por eso hay que saber colocar las marcas para evitar causarle daño al animal porque al colocarla es un solo clic y queda inmediatamente yo diría que no es indoloro pero si le causa un mínimo un mínimo impacto al animal y quedan impecablemente con su marquita puesta su certificado de nacimiento en buena cuenta exacto si yo creo que eso es bien importante también involucra a todos los demás grupos de trabajo que tienen que ver con este tipo de estudios la experiencia en el marcaje de animales como comenta profesor el poner exactamente en un punto intermedio en donde ni roce con el cuerpo ni tampoco roce la aleta con el sustrato entonces sea en un punto perfecto para que no no obstruya con el movimiento y más bien si hay algún mal la futuro es más bien porque se cayó la etiqueta no porque le vaya a pasar algo al individuo entonces la experiencia en estos casos siempre es bien importante estimado colega Fernando lo que pasa es que ahora es muy importante que todos los colegas que deseen realizar marcaje de animales se pongan de acuerdo en usar un tipo de marca específico y el color específico para evitar confusiones nosotros establecimos en Cabo Chirref que la marca era bicolor era un macho anaranjado y una hembra blanca de tal manera que esa marca es exclusiva de Cabo Chirref no hay en ninguna otra parte de las islas del sur o de las islas subantárticas que utilice esa marca solamente de Cabo Chirref por eso es importante que los colegas que van a desarrollar un programa de marcaje se interioricen acerca del tipo de marca que se está utilizando y los colores que ya están usados para evitar repeticiones exacto si, si de acuerdo eso es algo que también tratamos acá de ponernos de acuerdo con nuestras diferentes especies y las diferentes islas usar siempre un color específico como comenta para evitar confusión o que se revuelva se revuelva información es muy muy importante profesor pregunta Alan cuál fue el lugar más lejano en donde se encontró un espécimen de lobo fino con marca el lugar más lejano de algún animal marcado Jorge ¿tú recuerdas alguno? con marca con marca no no recuerdo así si hay avistamientos más más al sur de animales pero son estos animales que van a explorar pero pero la mayoría son animales que no están marcados ahora lo interesante de esto es que los animales marcados en Cabochirro tienen un alto grado de filopatría y siempre regresan al cabo o a los Islotes San Telmo pero siempre allí y yo no recuerdo que haya habido hallazgo de animales marcados en notas latitudes dentro de la Antártica pero sí cosa interesante nosotros hemos hallado hemos registrado acá en Cabochirro animales marcados en la Georgia del Sur y animales marcados con marcas satelitales aquellas utilizadas por los colegas norteamericanos en la isla Lobos o Seal Island al norte de la isla Elefante eso los hemos encontrado nosotros acá en Cabochirro casos interesantes también muy bien pregunta Nati a lo mejor esto sería un poco relacionado con estas características de los partos lo que comentaba Jorge pregunta ¿se observó evidencia de distocia es decir esta dificultad en el desarrollo del parto por alguna característica ¿se observó alguna de estas dificultades en los partos y que hayan estado asociados a muerte del feto o a muerte de la mamá a muerte materna? no o sea de todos los casos que nosotros estuvimos registrando el único caso de un cachorro que nació muerto fue el que le presenté y de la madre que después realizó un rapto y la y la crianza compartía pero en ninguno de los otros casos fueron cachorros muertos siempre vivos con pesos y longitudes totalmente normales y con un crecimiento normal o sea tampoco el seguimiento de esos cachorros después de los nacimientos ya sea cefálicos o caudales no mostraban diferencias en peso ni en longitud ni en comportamiento en nada la única diferencia era los tiempos de duración que los cefálicos siempre eran más rápidos en comparación con los caudales pero por ejemplo una muerte fatal con excepción de ese caso que yo les comento o o la muerte de la madre no eso nunca fue registrado en la observación ok ok en el caso en el caso por ejemplo en una oportunidad eh hubo un nacimiento podálico ¿no? y resulta que el cachorro no nacía nunca hasta que al final pasaron como dos días y no hubo caso entonces ya se veía evidentemente que el cachorro estaba muerto entonces para evitar la muerte de la mamá yo lo señalé hace un ratito atrás yo afirmé por las aletitas posteriores al cachorrito lo así ¿no es cierto? por las aletas posteriores y empecé con el peso de mi cuerpo a traccionar un poco entonces la hembra al sentir este movimiento trataba de avanzar y yo hacía resistencia costó mucho mucho verdaderamente que el animal expulsara a este cachorrito que ya estaba muerto y que en su oportunidad con la doctora Olivia Blanc nosotros señalamos que tal vez podía ser causa lamentablemente no hicimos los análisis correspondientes por falta de todos los elementos necesarios para hacer un estudio si esto se debía a una especie de aborto o un mortinato a causa de Bruselas Bruselas ok muy interesante eso no hemos tenido otros registros ok suena muy muy interesante ese caso muy bien pregunta Iram Rosales felicidades por su trabajo un par de preguntas dice los lobos focas y ballenas son un ejemplo muy claro de la explotación sobre especies marinas ahora un siglo después nos enfrentamos de nueva cuenta a ejemplos de colapso de especies de importancia pesquera en su opinión que ha cambiado o mejorado o que perspectiva tienen personalmente del futuro de los recursos del mar a ver esa es una pregunta y la otra es un poco lo que comentaban al principio que ahorita cuál es la posición del gobierno de su país en cuanto a la prioridad de estudio de estas especies qué tan prioritario es que comentaban que no lo era tanto desafortunadamente pero pero qué qué pueden decir sobre su primera pregunta profesor claro puedo iniciar yo Jorge o también quieres participar tú dale ya mira sobre el particular hay que establecer que la protección de nuestra fauna marina especialmente referida a los mamíferos marinos ha sido como una actividad un tanto romántica de un comienzo tanto es así que a veces teníamos que ir a rogar a muchas autoridades y decirle llevarle documentos por favor esto hay que protegerlo tanto es así que las leyes que protegeron por ejemplo los lobos finos en el país fue una gestión que realicé por allá por el año 1975 y 76 y desde entonces se señalaron que los lobos finos los lobos de piel fina está prohibido su captura no así por ejemplo el lobo marino común a cuya especie los pescadores verdaderamente odian no lo pueden ver entonces ojalá que no existieran lobos marinos para ello entonces por ahí se señaló que como justificación para eliminar los marinos era el calificativo de lobos ladrones aquellos que se cebaban que se acostumbraban al calado a las redes y a robar la pesca o dejar la pesca totalmente dañada entonces había como una especie de autorización para eliminar a los lobos ladrones pero eso ya no es así ha habido campañas muy fuertes sobre el particular liderada por uno de los unos un ex alumno un ex alumno mío con el cual fui al archipiélago Juan Fernández se llama Juan Carlos Cárdenas él es médico veterinario y es director de una organización llamada Ecoséanos ellos han hecho una campaña pero impresionantemente grande en protección al lobo marino común ahora de hecho se hicieron una serie de intentos su oportunidad de ver cómo se podía calmar esta presión de los pescadores sobre la población de lobos marinos e incluso el doctor Anelio Aguayo aparte de haber realizado los primeros censos de lobo marino común en nuestras aguas en nuestro litoral se atrevió ¿no es cierto? digo se atrevió a ir a entrevistarse con sindicatos de pescadores pero los pescadores no no lo trataron muy bien de repente porque decían usted está a favor de los lobos marinos y en contra de nosotros y él trató de explicarle que no que lo que él podía proponer era por ejemplo hacer un uso racional del recurso ellos decían mire hágase millonario usted con los lobos marinos pero a nosotros déjenos pescar tranquilos ¿eh? no nos venga a decir a nosotros que usemos el lobo marino común en cuotas para ser embutidos y todo ese tipo de cosas no a nosotros nos interesa pescar solamente ha habido una larga controversia y esto no solamente en el país en Chile sino que también en el ámbito internacional es un problema bastante serio que ha sido abordado incluso en algunos libros ya muy tradicionales como por ejemplo el libro del doctor Nigel Bonner un colega británico que se llama Seals and Man ¿eh? entonces allí aparecen estos problemas retratados fielmente ahora lo que sí ha ocurrido en el último tiempo en nuestro país es que hay ya una conciencia bastante marcada en la juventud de que no es posible ¿no es cierto? empezar a remover animales incluso ¿no es cierto? hay muchos muchos jóvenes que han tomado bajo su mando ¿no es cierto? algunas organizaciones para tratar de frenar cualquier cosa que diga en relación con la agresión a los animales hay denuncias permanentes y por lo demás ya se ha establecido desde el gobierno por ejemplo de la presidente Michelle Bachelet Tijeria que ella estableció como un santuario ballenero en Chile o sea en Chile no se caza cetáceos eso fue una orden presidencial establecida así publicada en el diario oficial de la república de Chile por lo tanto se prohíbe hacer cualquier daño a los animales pero siempre hay problemas problemas de enredo problemas de enmayamiento especialmente cuando hay algunos cetáceos que se desplazan por el litoral como en el caso de la ballena franca eucalena australis o de algunos delfines algunos de ellos especies bastante costeras que se enredan en artes de pesca entonces se ha establecido protocolos especiales ¿no es cierto? para proceder a liberar a los animales siempre y cuando haya como testigo no es cierto y esté autorizada la actividad por la subsecretaría de pesca y por el servicio nacional de pesca en el país siempre tiene que haber un funcionario que dé la orden o sea testigo de lo que está ocurriendo entonces ha aumentado digamos la conciencia nacional de proteger a los mamíferos marinos en general así que no es llegar y cazar animales o removerlos aunque ha habido por ahí algunas actividades fuera de la ley que en muchas oportunidades han capturado lobos marinos lobo común por ejemplo y también lobos finos austral para usarlos como carnada para la pesca de la centolla por ejemplo eso ya no no se da ya no se ve pero hace poco por ejemplo en Punta Arenas hallaron en un terreno un foso con cachorros de lobo común incinerados eso lo tomó en sus manos la policía nacional ¿no es cierto? la policía de investigaciones de Chile pero al final no se pudo dar con los responsables de ese acto medio de barbarie según señalaban y así hay mayor conciencia sobre la protección de nuestros mamíferos marinos y esto está establecido mediante ley por lo tanto legislación hay conciencia nacional también especialmente con la juventud actual que está muy preocupada por todo lo que significa la protección y conservación de nuestra flora y fauna nativa Jorge ¿tú tienes algún otro dato por ahí? Sí bueno más o sea comparto lo que hice legislación hay legislación ha habido desde hace mucho tiempo lo único que ha ido actualizando y cambiando algunas cosas bueno legislación hay interés por parte de la ciudadanía también lo hay pero lo que falta es la acción o sea está todo pero no hay ¿cómo decirlo? no hay como un interés real por parte del del gobierno y de los gobiernos que han habido en tener programas de investigación en mamíferos marinos o sea el mismo proyecto lo terminó el nuevo director en su entonces cuando el INET se cambió a Punta Arena es decir el foco es realmente no solo mamíferos marinos sino que son otros intereses pero sin duda claro estas especies pasaron por estas especies me refiero a lobos focas y ballenas incluyendo las nutrias en el caso de Chile pasaron por un fuerte periodo de explotación ¿no es cierto? a través de los loberos balleneros etcétera y si bien ya están estas especies protegidas las acciones que enfrentan ahora estas otras poblaciones son de otras magnitudes son distintas y con esto me quiero referir todo lo que el problema del enmayamiento del enredamiento el problema del río acústico problemas de contaminación etcétera es decir los problemas son otros ahora y bueno creo que no es un problema único de Chile sino que también a nivel mundial y obviamente hay países que si destinan un mayor recurso a atacar estos problemas y otros no y dentro de esos otros no creo que está Chile con el doctor Anelio Aguayo hemos realizado algunas acciones por ahí también ¿no es cierto? de divulgación especialmente relacionado con las causas de algunos varamientos nosotros señalamos que estos ejercicios bélicos estas acciones de jugar a la guerra que desarrolla por ejemplo Estados Unidos con algunos países del Pacífico donde se hacen estos simulacros con bombas de profundidad esos causan daños impresionantes a los animales especialmente a los cetazos aparte de eso el ruido que emiten las hélices de las naves también es un impacto acústico importante esto no es o sea porque no se escucha o no se ve porque está debajo del agua no quiere decir que no exista que no haya realidades y esas realidades no es cierto se han denunciado en este momento como está el doctor Anelio Aguayo allá en Punta Arenas él verdaderamente es una voz importante para la protección de nuestra fauna mastozoológica marina así que por lo menos donde estemos nosotros alguna voz importante va a surgir para reclamar sobre el particular y como dije al comienzo la juventud ha tomado en sus manos muy decididamente y con mucha fuerza la protección de nuestros recursos marinos naturales entonces yo creo que esto también debe ocurrir en otras latitudes y sin duda también en México debe ocurrir porque hay muchos jóvenes que están dedicados a estas investigaciones y a estas actividades si de acuerdo si 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 hay todo esto que comentan hay muchas muchas similitudes entre Chile y México en cuanto el incremento de la conciencia la importancia de la difusión la importancia de la educación ambiental nosotros tenemos muchos casos aquí semejantes con relación a interacción con pesquerías el problema del mayo en ballenas probadas el mayo de lobos marinos la enemistad entre pescadores y lobos marinos que tampoco los pueden ver en cintura entonces todo esto se parece mucho son muchas dimensiones que convergen y son en común entre entre nuestros diferentes países pero lo importante es que estamos haciendo este esfuerzo como comenta para que cada vez se incrementen más no solo la conciencia sino también las acciones para nosotros como especie que razona el poder tomar decisiones inteligentes y no hacer remoción de animales como ha sucedido en Estados Unidos con lobos marinos en lugares donde hay salmón y cosas así pues tratar de hacer las cosas lo más civilizadamente que sea posible echando mano de la conciencia entonces muy bien otro ejemplo otro ejemplo importante que tenemos nosotros es el caso de nuestro colega el doctor Rodrigo Juque que es profesor de la Universidad Austral de Chile donde él organizaron cierto un centro perdón uno denominado centro centro ballena azul ¿ah? donde él realiza investigaciones permanentes sobre ballena azul ¿ah? por eso yo encontraba cuando la doctora Aurora Paniagua mencionaba que ella hizo su tesis sobre acústica de ballena azul yo lo encontré dije yo me saco el sombrero porque verdaderamente son actividades tremendamente apasionantes importantes y nuestro colega Rodrigo Juque lo está haciendo y él también ha sido como una especie de motor vivo ¿no es cierto? para desarrollar con otros jóvenes muchas actividades sobre mamíferos marinos publicando libros publicando artículos y haciendo motivaciones como la que hace por ejemplo la doctora Paniagua con esta organización donde se pretende difundir conocimientos hacia la comunidad como una forma ¿no es cierto? de retribuir lo que la comunidad entrega ¿no es cierto? a los investigadores mediante los impuestos para poder desarrollar investigaciones esos resultados en alguna medida hay que entregarlos de vuelta al público para decirle no es como rendir cuenta pero es para decirle mire así hemos gastado los recursos que ustedes han aportado mediante sus impuestos de acuerdo la difusión es muy importante sol sol comenta muy interesante su presentación gracias por compartir su conocimiento y su pasión Carla Díaz pregunta buen día doctores se puede dar el caso de que alguna esto es de lo que hablaba Jorge se puede dar el caso de que alguna hembra rapte a un cachorro y aparte tenga el suyo o sea no que se haya muerto su cachorro sino que teniendo su cachorro aparte rapte otro no creo que haya algún caso así o sí no yo tampoco conozco algún caso de que una hembra rapte a un cachorro más allá de mantener al suyo a un río lo que sí lo que puede ocurrir ha sido también reportado en varios casos particularmente en el es la adopción de otro cachorro hay casos en que algunos cachorros de foca elefante quedan por decirlo huérfanos y las hembras aceptan sin ningún problema a ese cachorro huérfano o sea lo adoptan pero es un caso más bien de adopción que de un rapto y luego la crianza sí es muy interesante que haya casos de adopción en focas pero no tanto en lobos muy bien pregunta Daniel Torres Castillo muchas gracias profesor Daniel Torres por su gran apoyo a la ciencia antártica pregunta qué consejo podría darle a los estudiantes y futuros investigadores para incentivar la investigación en la antártica bueno lo primero es dedicarse a obtener su título académico porque ese es el respaldo fundamental que pueden entregar para presentar algún proyecto de investigación científica pero actualmente no basta solo con el título resulta que es muy importante obtener un post título un post grado para poder presentar un proyecto y que sea considerado por alguna comisión evaluadora como digno de confianza de entregarle fondos para realizar la investigación científica que proponen por eso es que cada vez más jóvenes como usted Fernando o como Jorge están realizando estudios conducentes a su posgrado así como por ejemplo lo ha hecho la doctora Aurora Paniagua también a veces cuesta mucho poder obtener fondos porque las autoridades no entregan el apoyo fundamental que necesitan los investigadores para poder desarrollar la actividad científica nosotros lo vivimos acá con mucha decepción porque no todos los colegas reciben fondos para realizar su investigación científica por eso es que muchos jóvenes posgraduados doctorados lo único que hacen es emigrar tienen que irse a otro país y ver la posibilidad de obtener fuera lo que en su propio país no encuentran de tal manera que si bien es cierto es importante seguir estudiando también es importante cambiar de alguna manera las reglas del juego dentro de la sociedad donde estamos viviendo aquí tal vez yo pueda ingresar un poco a un tema que es no es netamente científico pero sí nosotros en el país vamos a tener en octubre próximo la posibilidad de cambiar nuestra constitución por una nueva constitución redactada no por las mismas personas que están actualmente en el parlamento sino que por personas idóneas elegidas popularmente de tal manera que en esa nueva constitución hacer un cambio notable en las reglas del juego donde se establezca no es cierto que la educación la educación es lo más importante para el desarrollo del país de tal manera que si tenemos estudiantes calificados si tenemos profesionales calificados si tenemos profesionales posgraduados que desarrollen proyectos de investigación en los recursos que son del país y que sean propios del país eso va a ser una inversión tremendamente notable porque vamos a ser dueños de nuestro propio futuro no solamente entregar recursos para que otros grupos se hagan ricos y a nosotros nos dejen las ruinas eso no es posible por eso es que nosotros vamos por lo menos una gran mayoría de personas jóvenes que yo conozco dentro de las de las cuales me incluyo no seré tan joven pero incluyo la fuerza con que han mencionado que es fundamental tener una nueva carta fundamental para cambiar las reglas del juego y hacerlas efectivas no podemos seguir regalando nuestros recursos y dejar que nuestra nuestra juventud prácticamente renuncie a sus anhelos a sus anhelos normales no es cierto de poder contribuir intelectualmente al desarrollo del país de acuerdo si esa inversión en la juventud en la educación en la ciencia es algo que a veces muchos gobiernos subestiman y es un gran error es totalmente un error así es Paloma felicita muchas felicidades por su gran trabajo muy interesante la información yo creo que vamos a leer algunos comentarios quizás un par de preguntas más para no extender tanto el tiempo de los invitados pregunta Carla Díaz Cabo Shiref tuvo que tener alguna característica especial para que ahí se redescubrieran a los lobos después de que no estuvieron ahí por tanto tiempo ella pregunta por alguna característica especial que haya tenido este lugar exactamente y hay una característica que es muy importante el supermercado para las hembras está ahí a unas poquitas millas de distancia de tal manera que ellas eligen el lugar donde van a parir y una vez que paren pasados dos o tres días se van al supermercado que está ahí cerquita y regresan a alimentar a sus cachorros esa es una de las de las ventajas fundamentales el hecho de tener la alimentación cerca pero tremendamente cerca de sus lugares donde ellas van a parir y eso ocurre en toda la costa norte de las islas del sur por eso es que los colegas norteamericanos se ubicaban allá en la isla farellones lobos o farellones foca sea island donde allí hay una especialmente alrededor de la isla elefante hay una productividad tremendamente grande de krill entonces donde hay un supermercado muy bien abastecido los animales van a estar alrededor de él así que de tal manera que esa ha sido fundamentalmente la razón básica por la cual los animales se van a refugiar ahí en ese sector porque además hay lugares extremadamente interesantes donde poder ir a descansar donde poder ir a reproducirse tranquilamente y tener sus cachorritos hasta el término de la temporada eso es lo que puedo decir Jorge no sé si tú tienes otra opinión Jorge se desconectó parece particularmente estoy de acuerdo no tengo otra otra opinión de cuál podría ser otra característica más allá de la topografía que también es importante para la reproducción pero el lugar en sí mismo por qué están ahí en Cabo Chirre bueno se da prácticamente porque el supermercado está cerca y toda esta costa norte de la Chétela incluyendo Cabo Chirre se encuentra enfrentando al Paso Drake entonces hay ahí una buena cantidad de biomasa de krill donde estos animales pueden alimentarse sin mayor problema los recursos ok muy bien pues vamos a terminar con un comentario final y una pregunta final el comentario es justamente de Rodrigo Rodrigo Juque Rodrigo Juque que está entre los asistentes dice maestro querido qué alegría este baño de recuerdos vamos a hacer un nuevo censo en la Chetland 60 años después pero con el maestro Anelio y que él vaya en el helicóptero 7 bueno y finalmente son dos personas que preguntan algo que se complementa es Manuel Paniagua y Axel Montiel preguntan sobre cuál es el tamaño de la población actual del lobo fino antártico y sobre esto Axel pregunta que si sobre el tiempo que estuvieron ahí investigando observaron o consideran que se trataba de una población saludable estable y que cuál es el panorama actual que se esperaría de la población y pues mucho también con la pregunta de cuántos hay ahorita si se tiene el dato de esto su salud actual qué se espera de ella cuántos hay efectivamente la actual población de Cabo de Chirro de lobo fino es bastante saludable y se puede decir que la población alrededor de las islas subantárticas y especialmente en las islas Georgia del Sur es bastante buena tanto es así que ya se calcula que ya sobrepasan el millón trescientos mil animales en toda su área de distribución y aquí en Cabo de Chirro verdaderamente la producción de cachorros ha sido constante permanente de tal manera que hay una buena cantidad de animales en Cabo de Chirro actualmente se considera incluso que ha habido más de veinticinco mil animales bastante pero ha ocurrido como yo les mostré en un gráfico que en algunas oportunidades la presencia de la foca leopardo realiza una poda importante en la población de lobo fino como quedó demostrado en ciertos gráficos que presentó el mismo Rodrigo Juque en su tesis sobre dinámica poblacional del lobo fino antártico ese caso de la foca leopardo está interesantísimo está muy muy interesante pues muy bien algo algo final que desean agregar respecto a estas a estas a estas preguntas o demás Jorge profesor Torres adelante Jorge bueno complementando un poco la respuesta de Daniel a esta pregunta si bien la población de Cabo Chirref y como lo muestran los gráficos que realizó en su análisis que realizó en su oportunidad Rodrigo Juque sobre el crecimiento de la población de esta localidad en particular claro está arriba sobre los 20.000 animales yo ya he perdido o me he desconectado un poco de la de la información actualizada de cuánto hay actualmente en Cabo Chirref pero de andar por alrededor de los 22.000 25.000 animales pero si uno lo compara con la población viginal en esa gráfica que mostró Daniel en algún momento bajo esa perspectiva claro obviamente la población sigue siendo muy reducida con esa población virginal teórica que habría habido en Cabo Chirref pero en términos generales la población más grande son las Georgias sobre un millón o tal vez cerca de los dos millones de animales vamos no se peleen así pero particularmente es una población saludable en toda su área de distribución es una población estable con una tasa de incremento todavía positivo con sus vaivenes dependiendo de las condiciones ambientales y de otros factores pero en ninguno de los casos al menos que yo conozca hay decremento o una tendencia negativa en alguna de estas poblaciones de los filmes muy bien bueno eso sería todo una cosita final mira algo negativo pero que sea positivo por ejemplo esta última diapositiva donde vemos a un lobito marino un cachorrito de lobo marino chocando la nariz junto con un homo sapiens a muchas niñas las hace suspirar y dice que cosa tan linda que cosa más amorosa pero ojo que quien me dice que no puede haber una posible zoonosis aquí nunca se sabe ahora el registro está pero esto no se debe hacer no debe en terreno uno tiene que tomar los recuerdos del caso porque en la fauna silvestre siempre hay enfermedades no nos olvidemos por si acaso del COVID-19 ahora en Cabo Chirref un colega nuestro romeo vargas él se infectó con el famoso dedo lobero y tuvo un dedo pero que parecía salchicha grande así que afortunadamente fue bien tratado pero una vez que llegó a su ciudad natal pero sufrió con ese problema en Cabo Chirref el famoso dedo lobero así que será muy linda la diapositiva pero es como una especie de lección para decir usted no lo haga muy buen consejo muy buen consejo bueno pues pues muchas gracias pues eso sería eso sería todo por la sesión de preguntas muchas gracias y agradezco a la doctora Paniagua que ahorita va a tomar la palabra el que se me haya invitado el privilegio de haber tenido esta sesión de preguntas y comentarios con ustedes muchas gracias profesor Daniel Torres y profesor Jorge Acevedo muchas gracias vamos a dar la palabra a Aurora Paniagua para ya cerrar con esta con esta sesión gracias que estén bien saludos muchísimas gracias muchísimas gracias a todos creo que hay algún ok muchísimas gracias a todos a los profesores Daniel Torres a Jorge Acevedo y también a nuestro invitado Fernando Lorreaga muchísimas gracias por su plática por todo el interés que tuvieron en la charla muchísimas gracias a los participantes también y por último quiero enseñarles todas nuestras redes sociales donde pueden escribirnos donde pueden seguir teniendo contacto con nosotros también con las personas que han participado en nuestras diferentes sesiones nuestras diferentes charlas para cualquier pregunta que les haya quedado nuestro correo es mmares ac arroba gmail punto com así también pueden escribirnos a facebook tenemos un canal de youtube donde vamos a subir posteriormente las charlas tenemos instagram twitter página web y también si quieren hacer algún donativo tenemos fondify paypal para que su donativo marcará una diferencia en nuestra misión de la conservación de los mamíferos marinos muchísimas muchísimas gracias a los ponentes y a todos ustedes por habernos estado observando en estos momentos muchas gracias que estén muy bien y gracias por haber participado muchas gracias aurora y también agradezco a profesor daniel torres y a todos los oyentes creo que fue una charla algo más largo de lo inusual pero creo que valió la pena con este tema que viene del otro extremo del planeta como es el continente helado así que muchas gracias a todos y nos estamos viendo en otra oportunidad muchas gracias también y perdonen lo largo del tema así que agradecido a la doctora aurora maniagua y también a nuestro colega fernando de los riaga un abrazo para ustedes y para todos los auditores que les vaya muy bien y adelante con esta organización que siempre va a tener un futuro positivo muchísimas gracias de verdad gracias a todos y cualquier duda o algo que necesiten de información recuerden escribirnos a nuestro correo y los pasaremos a los ponentes gracias y nos vemos la próxima semana tenemos pendiente otra buena charla y pues bueno eso es todo y muchísimas gracias buenas noches hasta luego buenas noches hasta luego gracias bye chao bye chao